¿Sabes qué generas y qué provocas? Que en las redes sociales tengamos una percepción de que Yuridia es una diva insoportable. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto recibirte en este tu espacio de información de La Farándula. Vamos a hablar de Vanessa Guzmán, que hace algunos meses hubo muchos rumores de que la relación de ella con Huberto Bondoni, este actor argentino no estaba del todo bien, pero este fin de semana Vanessa cumplió años, mi paisana y Huberto la felicitó a través de las redes sociales dejando muy en claro que la relación, el matrimonio continúa. Y es que le escribió Feliz cumple perrucha nuestra Vanessa Guzmán Besos y apapachos en tu día, eres una pinche vieja chingona Te adoramos y amamos todos los atorrantes de la familia Bondoni, Joaquín Bondoni, José 24 Happy Birthday, Love Abril chingona Fue lo que publicó Huberto Bondoni Y bueno, Salma Hayek a todos nos dejó con la boca abierta a través de una pues no sé si es una alerta qué fue lo que hizo a través de Instagram donde publicó la fotografía que estamos viendo en la pantalla diciendo que tenía un amigo que pues hace mucho tiempo no veía que ya no tenía su nuevo número y que quería cantarle las mañanitas se refería por supuesto a Luis Miguel quien cumplió años el pasado 19 de abril finalmente no sabemos porque ya no lo aclaró a través de sus historias o alguna publicación no sabemos si realmente sí encontró el nuevo teléfono de Luis Miguel ahora lo que muchos sabemos es que Luis Miguel sólo contesta el teléfono un día a la semana y nada más aunque ustedes no lo puedan creer y bueno, el que no la está pasando nada bien es Esteban Loaiza quien en este fin de semana se entregó a la justicia norteamericana y es que Esteban ex de Jenny Rivera y además un ex deportista muy famoso que ganó millones de dólares con su carrera pues se entregó a las autoridades de Estados Unidos para cumplir una condena de tres años de cárcel por haber aceptado que tenía bajo su poder 20 kilos de cocaína la cual iba a distribuir en redes sociales circula una fotografía del ex deisbolista disfrutando de la playa donde lanzó un fuerte mensaje para sus amigos y familiares saludos a todos hoy en este día me fui a la playa a ver y estar donde más me gusta estar disfruté el día antes de mañana que es el día de entregarme posteriormente se entregó a la justicia vimos a un Esteban Loaiza sumamente delgado sumamente afligido por la situación complicada difícil compleja sobre todo increíble que un deportista que repito ganó millones de dólares haya perdido toda su fortuna haya perdido todo y eso lo llevó justamente a traficar droga Kate del Castillo pues bueno sigue triunfando además de que el día de hoy veremos por fin la segunda temporada de La Reina del Sur a través de la cadena Telemundo también acaba de terminar la filmación de su nueva película acaba de filmar Bad Boys for Life que cuenta con la participación del actor Will Smith en las inmediaciones del Templo Mayor y en las calles Moneda y Correo Mayor de la Ciudad de México en esa producción la actriz encarnará a una villana que se encargará de complicarle un poco la vida a Will Smith no obstante el proyecto también cobra gran relevancia debido a que esta es la primera vez que participa en una cinta de este tipo el día de hoy a través de Venga la Alegría hay una renovación en los espectáculos ya que estará la llegada de Flor Rubio Flor ya lo ha compartido a través de sus redes sociales ha compartido diversos mensajes muy contenta porque a partir de hoy es la encargada de la farándula en Venga la Alegría desde mi punto de vista es un gran acierto además están mostrando sobre todo una libertad de expresión en TV Azteca durante mucho tiempo se dijo que pues Pati Chapoy no permitía que figuras muy relevantes del espectáculo llegaran a TV Azteca a ocupar lugares importantes en este caso eso ha quedado en el pasado Flor Rubio una periodista muy importante que en su momento le dio pues mucha batalla al programa de Ventaneando a través de la oreja hoy está en TV Azteca es una periodista de oficio una mujer talentosa que a mí en lo personal me da muchísimo gusto verla ahí de nueva cuenta pero sobre todo una mujer que hoy por hoy hoy por hoy es agradecida es respetuosa es inteligente porque por ejemplo hace una semana que yo hablé del tema de su llegada a Venga la Alegría tuve la oportunidad de mensajearme directamente con ella tengo su WhatsApp porque ella me lo dio y siempre con una gran educación y agradeciendo los comentarios que se puedan externar así como también las críticas constructivas tiene esa capacidad de entender las cosas por lo tanto felicidades Flor de verdad muy merecida tu llegada a Venga la Alegría se está preparando una nueva serie en Televisa con coproducción con Netflix la serie se llamará Momentos y los protagonistas son Erika de la Rosa Osvaldo de León Gloria Sierra y Charisid ellos son los protagonistas de esta historia además de Azul Huahita y Carlos Zahid ellos son los protagonistas de esta trama que se llama Momentos una producción entre Netflix y Televisa bueno Yuri Dian causó una polémica este fin de semana a través de redes sociales ya que se presentó en Tampico Tamaulipas y su comportamiento a su llegada en el aeropuerto de dicha ciudad no fue la óptima su comportamiento fue de una chica bastante verde y sobre todo pues bastante insoportable porque la gente que la acompañaba no permitió que sus seguidores se tomaran fotografías con ella los fans los seguidores de de Yuridia son siempre muy intensos la defienden muchísimo como si fuera un dios para ellos lo cual lo entiendo hasta cierto punto y lo respeto pero lo que aquí hay que señalar que Yuridia ya no es una novata en este medio y que creo que no es la forma correcta de comportarte con tus seguidores nada te cuesta ser amable entre menos amable seas generas más conflictos entre menos amable seas con tu público que se quiere tomar una fotografía sabes que generas y que provocas que en las redes sociales tengamos una percepción de que Yuridia es una diva insoportable esa es la percepción que da yo sé de gente que ha tenido la oportunidad de tomarse fotos con ella que se han acercado en otros momentos y ha sido agradable es decir no siempre hay este comportamiento no sé también que tanta responsabilidad puedan tener las personas que la acompañan y que puedan hacer que todo eso se complique pero ¿por qué complicarse? ¿por qué hacerlo difícil? tan sencillo es te detienes te tomas unas cuantas fotos sonríes y quedas como la persona más mona y encantadora del planeta ahí está esa académica Yuridia se comporta así nos vemos mañana mañana nos vemos para seguir platicando del mundo del espectáculo te recuerdo que estoy en Instagram y estamos subiendo contenido exclusivo a través de esa plataforma puedes ver videos que no se suben a YouTube sino se suben solo a esa plataforma te veo mañana con más información del mundo del entretenimiento hasta mañana gracias gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.